Definitivamente si usted nos está viendo en este momento, usted se ha preguntado qué pasa si su padre, el padre de familia fallece, cómo se hace luego con la herencia, qué pasa si su hermano fallece, qué pasa si alguien de la familia fallece, qué pasa si usted se muere, qué va a pasar luego con sus cosas. Bueno, si usted no ha hecho un testamento, preste mucha atención porque los herederos van a recurrir, tener que recurrir a la figura de la sucesión intestada, quiere decir que no hay un testamento que la persona en vida realizó. Y para tocar este tema vamos a hablar con Milagritos Lúcar, ella es registradora pública de la SUNAR. Muy buenos días. Buenos días Marito. Bueno, lo he explicado así rápidamente, pero ¿qué problemas causa? Porque la persona nunca se pone en el escenario de que en cualquier momento todos nos podemos ir de este mundo y muchos no hacen testamento. Efectivamente, el testamento es el acto por el cual una persona en vida puede disponer de su patrimonio, es decir, instituir a los herederos quienes van a sucederlo en sus bienes, obligaciones, derechos, y a su vez él va a tener la posibilidad de una cuota de libre disposición para poder designar a quien desee como legatario del bien o bienes que quisiera dejar en vida. Y esto, bueno, es el testamento, pero si no sucede, no se realiza, hay la posibilidad de que los herederos luego del fallecimiento acudan al notario o al juez para realizar el procedimiento y así poder ser declarados y reconocidos como sucesores de esa persona que ya no se encuentra. Exactamente. Milagritos, si me permite, ahí tenemos el código QR. Si usted está en su casa y tiene alguna duda sobre este tema tan importante, ¿qué pasa si mi marido se muere, él tiene hijos anteriormente y si no ha hecho testamento? ¿Cómo puedo yo acreditar que soy incluso la conviviente, de repente ni siquiera la esposa? ¿Cuáles son mis derechos a la hora de reclamar la herencia de la persona con la que vivo? ¿No? Mi hermano, mi hijo, en fin, lo que fuera. Entonces, vamos a esto de la sucesión intestada. Quiere decir, Milagros, ahí nos quedamos, en que los herederos, los que se consideran que tienen derecho a la herencia, se juntan y hacen un documento. Exactamente. Lo primero es acudir a la notaría, bien, o también puede ser ante el juzgado de paz letrado. Luego de extender la partida de función, obtener las partidas de matrimonio o la inscripción en el registro, si es que en vida hizo el reconocimiento de unión de hecho, el causante con su conviviente. Y las partidas de nacimiento de los hijos, acudir al notario, presentar una solicitud con firma de abogado, adjuntando toda esta documentación, los certificados negativos de sucesión intestada y testamento e iniciar el procedimiento. Iniciado el procedimiento... Vamos a, permíteme ahí hacer una pausita para ir de a poquitos milagritos. ¿Por qué? Porque has dicho algo muy importante. En el Perú hay muchas uniones de hecho, no todas están registradas. Quiere decir que si usted es conviviente en ese momento, pero esa unión de hecho no está registrada a la hora que fallece su conviviente, ya usted al no tener ese documento va a tener dificultades para poder acceder a la herencia. ¿Qué importante entonces, si usted es conviviente, registrar esta unión? Perfecto. Exactamente. Desde el 2010 se dio la posibilidad de que las personas voluntariamente puedan acudir a la vía notarial y pedir que el notario reconozca la existencia de una unión de hecho. Y esto es lo que va a acreditar dar la titularidad de conviviente para poder luego, en el caso, pues viene, llega el deceso de alguno de ellos, y poder ser, tener los mismos derechos que el cónyuge. Y poder ser reconocido bajo estos términos como heredero del causante, de este conviviente. Pasa también otra figura. Es decir, se junta la esposa, se juntan los hijos, ¿no? Presentan, por supuesto, soy la esposa, ¿no? Partida de matrimonio, soy el hijo, partida de nacimiento. Con todos estos documentos, los herederos se presentan al notario. Pero también sucede muchas veces que por ahí puede alguien decir que la persona tenía otro hijo, o otra familia. Y para ello, para que pueda darse un plazo, para que pudieran aparecer otros herederos no conocidos, ¿cuánto tiempo hay que dar? El iniciado el procedimiento, el notario, después de calificar la solicitud, hace una publicación, o mejor dicho, ordena que se publique en el peruano y otro diario de mayor circulación, a efectos de que aquellas personas que crean, se crean con derecho a heredar a esta persona, a este causante, puedan presentarse a la notaría. Aparte de ello, otro medio de publicidad es solicitar la anotación preventiva de sucesión intestada en el registro. De esta manera, aquellos que tengan, se consideren con derecho a heredar, presentarán las partidas de nacimiento al notario, y este calificará para luego extender el acta de protocolización de sucesión intestada. Es decir, entonces, que si durante un mes no se ha presentado un hijo no reconocido, un hijo de la cual la familia no tenía conocimiento, o otra familia, otra esposa, o sea, otra conviviente, o lo que fuera, simplemente ya se reparte la herencia entre los que firmaron este documento inicial. Sí y no, porque el derecho a heredar es un derecho imprescriptible, y por lo tanto, aquel que no fue considerado en ese proceso, pues tendrá la posibilidad de acudir a la vía judicial para pedir una petición de herencia y ser declarado heredero y concurrir con los ya reconocidos como herederos en los bienes. Y en ese caso ya hay que hacer todo un procedimiento que me imagino incluye hasta prueba de ADN. Bueno... Porque claro, ¿cómo una persona va a venir y decir, no, yo soy hijo del difunto? Claro, tendría que tener una partida en la cual el difunto, el caucante, hubiera declarado. Claro, y en el caso de no declarados, como a veces aparece en las películas o qué sé yo, que dicen, yo soy hijo del rey o yo soy hijo de fulano de tal, es más complicado. Pero para no entrar en esos casos particulares, entonces queda claro que lo más importante sería que la persona en vida pudiera definir su voluntad. Efectivamente, yo creo que el acto de testamento permite justamente esa liberalidad, el hecho de poder, incluso si es que el testador quisiera privar de la legítima a uno de sus herederos, pues tendría esa posibilidad si es que alguno de ellos está en curso de una causal de desideración, por ejemplo. Y estos son los supuestos que podrían darse si es que él realiza un testamento. Bueno, tenemos preguntas del público, a ver. A ver, dice, buenos días, con todos, ¿qué pasaría si la persona que ya falleció no deja ninguna herencia a pesar de que tiene hijo? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Justamente, te lo resumo, Gabriela, justamente esa figura que tú estás preguntando se llama la sucesión intestada. Una es testamento, cuando no hay testamento, intestamento, no hay testamento. Entonces, los padres, si fuera el caso de una persona que tiene padres y no tiene hijos, o los hijos, o la esposa, se juntan y hacen un documento con un abogado. No es que uno, manuscrito, con un abogado y lo presentan, como dice Milagritos, a la notaría. Entonces, justamente todo este bloque se trata de que se tienen que juntar los herederos y se publica durante un mes en el peruano para ver si por ahí no aparece alguien que se considera también con derecho a heredar a esa persona, al difunto. Siguiente. Buenos días, si mi mamá falleció, pero el apellido de nuestro DNI no coincide por una letra, ¿qué tengo que hacer? ¿Partida de nacimiento? Claro, si hay la posibilidad de rectificar, de esa rectificación, por ejemplo, de una S por una Z o una C, pues en el RENIEC también hay la posibilidad de hacer rectificaciones de errores materiales. Pero si no, es ante el mismo notario que se podría hacer la rectificación. Acabas de dar un punto clave y se los voy a recomendar a todos. Si ustedes tienen una partida de nacimiento en la cual su apellido, su nombre, una letra no está bien puesto, a la hora de heredar, todo eso te lo van a observar. Es mejor que rectifique desde ahora y tenga su documento en perfecto orden. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que ya no. A ver, siguiente. Mi esposo se fue con su amante y no estamos divorciados. ¿Su amante puede reclamar los bienes de nuestros hijos? ¿Qué pasa en ese caso? El caso de la convivencia o la unión de hecho impropia es aquella en la que uno de los convivientes no está libre, tiene algún impedimento matrimonial. Uno de ellos es justamente el estar casado. Y si esa persona está casada y se va con otra persona, pues no va a tener... Ningún derecho. Ningún derecho. No, solamente si tuviera separado, divorciado en realidad, divorciado, legalmente divorciada y ella hubiera registrado la unión de hecho. Pero si solamente está en calidad de amante y tú sigues casada, los derechos te asisten a ti y a tus herederas y a tus hijos. Así es. Más preguntas, a ver. Tenemos acá. ¿Es caro el trámite? ¿Costos? No, en realidad las opciones son dos. La notarial, que sí tiene un costo, dependerá de la notaría. Y el otro es ante el Poder Judicial, que son las tasas básicas que se pagan, pero no es... Bueno, en todo caso, doctora, lo caro sí es acudir al abogado, porque esto te obliga a hacerlo mediante un abogado. No es que yo voy a escribir, señor notario, yo soy heredera. Un abogado tiene que asistirme para realizar ese documento y eso tendrá un costo de manera particular con el abogado. A ver, soy divorciada sin hijos. ¿Quiénes serían mis herederos? Padres, hermanos, sobrinos, es hacia arriba y hacia abajo. Si no tienes hijos, inmediatamente tus padres. Pero complementamos. Exactamente, tú lo has descrito. Efectivamente, el primer orden sería los hijos y la cónyuge o el conviviente que concurre. Y si no, serían los padres y demás ascendientes. Y si no tuviera, pues serían los hermanos que concurrirían. Es bien facilito, hacemos la flecha hacia arriba y hacia abajo. Si tenemos hijos, nuestros hijos. Y el esposo, ¿no? Así. Si no tenemos hijos y esposo, los padres. Y si no hay padres, ya los hermanos. Así es. Seguimos, seguimos. A ver, yo tengo un seguro de vida donde mis beneficiarios son mis sobrinos, pero ahora ya tengo una hija y mi esposo. Si me pasa algo, mi hija o esposo puede reclamar. O sea, ella tendría en vida que cambiar los beneficiarios de ese seguro de vida, porque eso es un contrato que tú tienes con la compañía de seguros. Exacto. Yo puedo hacer el contrato y decir, quiero cachito de mi heredero porque es muy simpático. Entonces, nadie tiene por qué reclamar mi voluntad porque es un contrato con una compañía de seguros. Efectivamente, tú lo has dicho. A ver. Bueno, yo creo que con esas preguntas hemos aclarado muchísimo el tema. Gracias. Así que, nada, despedimos a Milagritos, chicos. Muchas gracias. Y, bueno, para cualquier consulta están las vías de comunicación de la Sunar, a los Sunar 27164, así como consultas arroba sunar.gov.pe. Muchísimas gracias, Milagritos. A ti. Gracias.